El Consejo Departamental de Educación eligió a jóvenes escolares y estudiantes para que formen parte de este consejo. Hemos invitado a representantes de estudiantes de instituciones educativas del departamento de la educación media de tercer ciclo y también de las universidades representantes de estudiantes a fin de elegir entre ellos un representante ante el Consejo Educativo Departamental. Viendo que la carta orgánica del Ministerio de Educación tiene entre uno de los estamentos que debe de contener es el Consejo Educativo Departamental. Ya lo tenemos actualmente con los demás miembros, pero el de los estudiantes es lo que todavía no podemos cerrar. Entonces hoy queremos hacer esa elección con los que fueron invitados. ¿Por qué es importante la inclusión de jóvenes justamente a este consejo? Y porque justamente ellos desde su perspectiva, desde su mirada también nos pueden dar un poco algunos aportes, por sobre todo a la educación para el departamento. Y fuimos algunos electos en el colegio, de parte de los directores mismos, para poder estar acá. ¿Integrar al Consejo Departamental de Educación? ¿Esto ustedes van a estar integrando desde hoy? Sí. ¿Esa es la elección que se va a hacer? Es la elección que se va a hacer y estamos pendientes de ello. ¿Qué propuestas pueden justamente plantear dentro de este consejo ustedes una vez integren? Y podría ser, por ejemplo, buscar otros métodos de evaluación sería. Yo sé que, por ejemplo, el ministerio dice que deben ser necesarias las hojas de exámenes, ¿verdad? Pero a veces resulta, qué sé yo, muy fácil copiar un examen o no sé. Y que el profesor, por ejemplo, pueda ver la forma de, bueno, qué sé yo, podemos tomar otra forma, qué sé yo, debate o hacer un poco más dinámico el sistema. ¿O sea que ustedes creen que es positivo este tipo de iniciativas? Yo creo que sí, es positivo y es necesario. Recordarán ustedes que el presidente de la SAP dijo la semana pasada a Televisión Concepción de que el vertido de agua de desechos cloacales en un afluente del Arroyo Guazú fue solucionado con el taponamiento de esa tubería. Sin embargo, pudimos constatar con las cámaras del canal de que tal situación continúa. Este tema fue analizado hoy en la Junta Municipal. El concejal Miguel Domínguez trató de mentiroso al presidente de la SAP. Ese mismo día los periodistas se fueron a entrevistar a la gente y seguían vertiendo su agua cloacal en el dicho arroyo. Sin embargo, él vino a mentirnos, a decir y no dijo en ningún momento que la SAP lleva de Concepción 700 millones de guaraníes mensuales. En ningún momento mencionó a este señor. Pero él dijo que todo está solucionado en Concepción, que no había ningún problema, que se compró una motobomba, que cuatro motobombas. Y nosotros no sentimos eso. Hoy, en la avenida acá cerca del cuerpo bombero estaba reventando el agua. Y sigue vertiendo su agua cloacal cerca de la Exilacia. En el barrio, en el norte también, sigue con la misma cosa. Alrededor del mercado la misma cosa. ¿Y dónde está el mejoramiento que dijo el presidente de la SAP? Él dijo que vino a proporcionar la solución, vino a decir a la fiscalía que todo estaba solucionado. Y no era así, señora presidenta. Este, esta denuncia partió de esta Junta Municipal. El barrio Inmaculada, sobre todo el cual calle Manuel Irala Fernández. Y no solamente digo que el cambio que nosotros esperábamos no era cambio de persona. Éramos que queríamos que funcione esos desagües simplemente. Y solamente eso yo quería también resaltar, haciendo eco de esos lugares que habíamos manifestado. Verdad que los sistemas de desagües cloacales no están funcionando y la gente está solicitando otra vez abrir la cuneta para que sea otra vez cielo abierto. Están extrañando esa situación tan pésima que queríamos salir de eso. Están queriendo volver a esa situación. El tema de las cunetas de desagües cloacales a cielo abierto. Y la Junta Municipal urge al Intendente Municipal la reparación de varias calles en nuestra ciudad. Estas obras de adoquinado tienen ciertas garantías para poder reclamar. Y es así, señora presidenta, que solicito que se inste al Ejecutivo el arreglo de los adoquinados que están en pésimas condiciones. Y vuelvo a reclamar la entrada a la ciudad de Concepción. Esas dos cuadras que unen la avenida Benarino Caballero con la de Pinedo. Que es urgente reparar, señora presidenta. Porque hasta hoy día no se ha visto progreso. Yo creo que esta Junta Municipal le ha dado todo al señor Intendente Municipal para que pueda realizar las obras de mantenimiento de las calles. Cuando se hizo el diagnóstico acá en la Junta, yo había conversado con el responsable de la planta fáltica de Concepción. Y en esa oportunidad, el señor, este apellido no recuerdo, había mencionado de que existen posibilidades de que el municipio pueda realizar trabajo conjunto con el MOPES. Y eso a mí me parece sumamente importante. Es por ello que yo había solicitado al Ejecutivo los documentos de posibles convenios, si existiera, para poder un poco también ver si existe o no. Y de tal manera también que la Junta pueda tener conocimiento. Yo creo que ante esta situación, señores, colegas y presidente, amerita que nosotros también podamos ver la posibilidad de gestionar esto. Y no sé, de alguna manera también hablar con el responsable del MOPES. Vamos a esta información internacional que nos lleva hasta Costa Rica. Los servicios públicos estuvieron parados tras las manifestaciones ciudadanas. Trabajadores de Costa Rica, la mayoría del sector público, paralizaron labores el lunes en varias ciudades del país y bloquearon carreteras durante una protesta por las medidas de austeridad y el proyecto de reforma tributaria para equilibrar las finanzas públicas. Hoy más o menos tenemos unos 40 lugares del país donde la gente, el movimiento sindical y otros sectores sociales se están manifestando contra el paquete de impuestos. Este gobierno pretende meterle al pueblo contra licencio. Además de los bloqueos en las principales rutas, bancos estatales, tribunales, centros educativos y otras dependencias dejaron a los usuarios sin servicio. La reforma tributaria que han intentado aprobar los últimos cuatro gobiernos busca ayudar a superar el déficit fiscal de 6,2% del PIB. Cuando veamos a los grandes regímenes de zonas francas pagando impuestos como los paga cualquier mortal como yo, como el impuesto de la renta. Ahí sí vamos a hablar de medidas que golpeen a los verdaderos responsables del déficit fiscal. El presidente Carlos Alvarado dijo en Twitter que las puertas del gobierno están abiertas para escuchar y que se han reunido tres veces con el sector sindical en el último mes, pero que no han recibido propuestas concretas. El gobierno inició gestiones ante los juzgados de trabajo para declarar la huelga ilegal, lo que permitiría rebajar el salario a los trabajadores que participaron en el paro.